El día de hoy vas a ser testigo de una de las mejores rutas de la Huasteca Potosina, donde experimentaremos lo hermoso que es nuestro país. Estamos hablando de la ruta turquesa aquí, claro, en la Huasteca Potosina, donde entraremos a Llovisnosa, el Naranjo, el Salto y el Mirador del Meco. Así que acompáñenos y disfruta esta gran aventura. ¡Aleir, cuéntanos cómo es la experiencia! ¿Está frío el agua? No sé, pregúntale. Ahorita me voy a aventar y a disfrutar esta actividad extrema aquí, en el Naranjo, San Luis, Potosí. Tengo miedo, tengo mucho miedo y me quieren obligar a lanzarme. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Cuántos metros estamos aquí? Cuatro metros, güey. A ver, déjame asomarme. No, pero no voy a apagar. No, no, no. Cuatro metros, güey. Apoyo, apoyo, apoyo. Dale, dale, dale. ¡Venga, una! ¡Hala nomás! Sí puedes, venga. Leo, ¿qué van a decir los fans? Si no puedo aventarme así, tienes que ponerle quebo. Pues simplemente aviéntate y cae recto. A ver, más allá. Y aquí me lo primero. ¡Más allá, más allá! ¡No, no, aquí sí! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Un minuto y 37 segundos más tarde. No puedes, aparte no te puedes morir. ¿Ok? No, no, no. Las plegarias. ¡Qué oso! ¿Qué van a decir los fans? ¡Ay, no me digas esto! ¿Por qué te pido? 346 minutos más tarde. No puedes, a ver, sí puedes, sí puedes. Es que sí puedes. Sí puedes. Esto no es nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Oye, sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Sí, una, dos, tres. ¡Ya, ya, 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 ya! Otra vez ya, ahora sí. ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Estamos prácticamente en medio de la sierra y pues bueno, estamos conscientes de que es una aventura totalmente distinta a lo que acostumbramos. En cuestión del turismo, pues bueno, es una clasificación, la huasteca potosina, se podría decir, de aventura totalmente al 100%, pues bueno, porque en Turingo regularmente hacemos ese tipo de actividades en cual los clientes, los pasajeros, lo que tienen que hacer es aventurarse y entrar al mundo de la naturaleza. Y a mí me encanta, bueno, conocer esta parte del mundo, de México, que no cualquier persona o cualquier agencia te transporta, porque de alguna u otra manera es padrísimo que la gente que esté trabajando, los clientes y todos estén en la misma sintonía. Y pues bueno, a ver qué pasa. Estamos explorando, bueno, ahorita, ahorita, amiga, otra vez. Estamos, pues ahora sí, mira. Ok. Gracias. Estamos en una ruta secreta que, Magi, ¿quién tiene esta ruta? ¿Quién tiene esta ruta aquí? Ok, vamos a seguir, a ver. Vamos a seguir. Vamos a seguir, a ver. Gracias por ver el video. Amigos, estamos finalizando casi, casi la ruta secreta de la Llorinosa. Bueno, ya nos aventuramos a explorar la naturaleza. Ahora sí que todos nos clavamos y aunque no supamos nadar, pues bueno, aquí los chicos de Turinco nos ayudan pues para poder divertirnos todos de igual manera. Y les quiero decir que es la ruta secreta porque ninguna otra agencia de viajes en todo el país tiene esta ruta. Así que vengan con Turinco que hacemos la verdad que los viajes distintos. Porque en Turinco hacemos de tu viaje una aventura inalienable. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia. Bueno, porque ganaron un viaje y se vinieron en pareja. Y ahora sí, cuál ha sido su experiencia y la parte favorita de este viaje, de esta parte tan hermosa de nuestra República Mexicana. Que debe maravillada. Los paisajes son muy bonitos y pues estamos pensando en regresar próximamente. Aparte de que el viaje ha sido muy agradable, nos ha gustado el trato que nos han dado en Turinco. Yo creo que pues sí vamos a regresar, sí. Este, nos ha encantado bastante porque pues bueno, tenemos contacto con la naturaleza, hemos hecho ejercicio, hemos conocido este... Nuevos lugares, digamos lugares, está muy padre. Y acá por acá, ¿qué piensas? Ahora sí que cuál es tu parte favorita del viaje. Yo creo que mi parte favorita fue todo la nadada y los atos en la cascada y el senderismo. Yo creo que a pesar de los golpeteos y brincos, fue muy divertido la verdad.